Bueno, vamos bien con la lección que tiene conmocionado este programa. Síntomas para la ver si Felipe es usted. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si sabe cuáles farmacias trabajan 24 horas. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si sabe qué notarías están de turno. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando se asoma al balcón y mira al cielo dice, uff, hoy tiene ganas como el llovero. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si tiene más dedositas médicas pegadas en la nevera. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si la caja del televisor la guarda debajo de la cama. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Sí, cuando ve unos zapatos de cuero dice, ah, eso es un zapato para toda la vida. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Si le compro un playstation al niño porque prefiero haberlo pegado de eso en la casa que brincando en la calle. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo. Y sí, cuando destapa una cerveza le mete el dedo gordo para que suene. Se está poniendo viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo.